Deja solamente adelante a un jugador, el equipo de Olbois viene en el centro, ahí está en contra Sánchez, gol! Gol! De gimnasia, así arranca la historia, levantó Neira por el camino, apareció Sánchez el de Olbois, gana el equipo de Olflaco, gana el equipo de Morán, sí, sí! 3 del segundo, un córner, el anticipo de cabeza bárbaro de Hugo Barrientos, que no debía estar, pero estuvo y anotó, 1 a 1, minuto 16 del complemento, le va a pegar Neira, hermoso remate del 10 de gimnasia, y ventaja para el local que la aumentó con el... Grandiaso, gran chance para el Lobo, ahí está Neira, golazo! Gol! Gol! Neira, Neira! Gol! De gimnasia! Es bueno el paso de Casas, va a Neira, va a Neira, adelanta el fútbol para Jiménez, se mete Rojano, la pelota al área, se le va a quedar a Casas, va a Casas, golazo, golo! Gol! 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 Financia, le gana, el boys, 3 a 1, de contra fue Icaza, 3 a 1!